El presidente de la República, Francisco Zagasti, y su gabinete ministerial, encabezado por Violeta Bermúdez, anunció nuevas medidas para evitar el avance de la segunda ola de COVID-19 en el país. Para entender mejor estas nuevas normas, es necesario saber que el gobierno dividió a las regiones en tres niveles, dependiendo del riesgo de contagio. Las regiones con alerta moderada incluyen a Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali. Las regiones con alerta alta son Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes. Mientras que las regiones con alerta muy alta son Ancash, Junín, Lambayeque, Lima Provincias, Piura y Tacna. En cada uno de estos niveles, el toque de queda tendrá un horario distinto. Para aquellos departamentos, aquellos territorios con riesgo moderado, la inmovilización social se va a producir de las 11 de la noche a las 4 de la mañana, que es lo que actualmente está vigente en Lima. Para los de riesgo alto, la inmovilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana. Y para los de riesgo muy alto, la inmovilización social obligatoria será desde las 7 de la noche a las 4 de la mañana. De igual manera, en las regiones de nivel alto y muy alto, habrá otras restricciones de tránsito los días domingo. Aquellos territorios que están con nivel alto de alerta van a tener restricción en el tránsito vehicular los días domingos. Para los territorios que están en nivel de alerta muy alto, vamos a tener restricción en el tránsito vehicular los domingos, pero también restricción en el tránsito peatonal. Para las regiones de riesgo moderado, no habrá restricciones los días domingo. De igual manera, las playas siguen restringidas. Por otro lado, el presidente Francisco Sagasti ratificó que las vacunas de Sinopharm llegarán durante este mes. Nosotros confiamos, y esto es lo que está programado, pero no le puedo decir exactamente qué día y a qué hora va a llegar esto, pero sí confiamos que llegue antes de fin de mes el primer millón de vacunas para empezar todo el proceso de vacunación. Todas estas medidas se empezarán a aplicar a partir del 15 de enero y tendrán validez hasta el 31 de este mes, ya que cada 15 días se analizarán los resultados de las restricciones aplicadas. Esta noche en Encuesta 24 le preguntamos precisamente esto. ¿Están ustedes de acuerdo con esta decisión del gobierno de ampliar el horario de toque de queda de 9 de la noche a 4 de la madrugada para Lima Metropolitana y de 7 de la noche a 4 de la mañana para las regiones con un nivel de riesgo de contacto muy alto? ¿Qué piensas? Opine en nuestra página web, en el fanpage y en nuestra cuenta de Twitter que es arroba Panamericana TV.